Hola, queridos amigos, bienvenidos a ¿Qué es la vida? Este es otro capítulo en su segunda temporada, porque la primera ya pasó. Ahora estamos en la segunda temporada. Estoy aquí acompañado de un querido amigo llamado Andrés. ¿Quién eres tú? Bueno, mi nombre es Andrés Sánchez. Bueno, yo de profesión soy licenciado en ciencias fiscales en aduanas, pero en este momento considero que soy una persona que se encuentra en una búsqueda todavía, en una búsqueda interna, en una búsqueda de un camino, en una búsqueda de un propósito, en búsqueda de ser alguien mejor. ¿Todo el mundo ha venido acá por un propósito? ¿Sí o no? Yo considero que sí. Considero que desde el momento en que de alguna forma u otra decidimos venir a esta vida, venimos con un deseo de experimentar situaciones, de tener experiencias, de lograr objetivos, metas, de encontrar tal vez un camino, de poder tal vez compartir alguna enseñanza, algún aprendizaje que quieras obtener en esta vida con otras personas. Pero creo que particularmente el mayor propósito, en base a las experiencias que he tenido, se basa en la apreciación, digamoslo así, apreciación de lo que somos, de lo que tenemos, de las personas que tenemos alrededor, de la familia en donde nacimos. Hablabas de que decidimos venir, o sea que según tú, tú llegas acá porque decidiste venir para acá. Mira, en algún momento escuché algún, leí, perdón, un libro del misticismo judío y un maestro espiritual explicaba que los seres humanos decidimos, somos alma y decidimos venir a la tierra o a esta manifestación con un objetivo, con objetivos, con metas. Y hicimos esa promesa como con nosotros mismos, con nuestro ser y con el creador también, o con esa fuerza mayor que está sobre nosotros. Cambia muchísimo. ¿Tú tienes idea de cuál es tu propósito? Mira, exactamente no lo sé. La verdad que no sé exactamente cuál es mi propósito. ¿Y lo estás buscando? Lo sigo buscando. ¿Y por qué? Porque siento desde el corazón que vine a hacer algo más acá que simplemente estar sentado de pronto en una oficina, cómodamente con aire acondicionado, escribiendo algo en una computadora, mandando correos, o de pronto algo más que el hecho de tener una familia o unos hijos, que es maravilloso, pero creo que hay algo más allá o ulterior a esto. Creo que hoy me identifico con el tema de servir. Creo que el servir a otros seres humanos es muy importante. De pronto con nuestras acciones tratar de hacer algo que impacte de forma positiva a la humanidad. ¿Y tú no crees que puedes impactar de forma positiva a la humanidad sentándote en esa oficina o teniendo una familia con 10 hijos, por ejemplo? Sí, de pronto si te sientes feliz contigo mismo, totalmente. ¿Cómo saber, y básicamente quiero llegar a eso, si lo que has estado haciendo hasta ahora está mal o no es correcto o tienes que buscar algo adicional? O sea, ¿cómo saber si en el momento que estás ahorita aquí, que se está acercando un extraño ganso que viene para acá y ya va a salir en cámara, estamos acá en la estancia, en este momento, en Caracas, Venezuela, en diciembre de 2019, ¿cómo tú sabes que lo que has estado haciendo hasta este momento no es exactamente lo que has venido a hacer? ¿Cómo tú tomas esa decisión de si estás en este camino? Hablaste hace rato también de oscuridad y de luz. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo saber si estoy en un lado o en el otro? Mira, por ejemplo, te digo, cuando yo, bueno, yo no estaba invitado a esta entrevista, no fue que me invitaron, pero aquí... ¿Cómo sabes tu propósito no tiene que ver con estar en esta entrevista? No, sí considero que tiene que ver. Sí. El tema es que no fui invitado desde un principio. Estás coleado. Estoy coleado. Pero fíjate, por ejemplo, mi conciencia en este momento y la razón por la cual decidí quedarme, te digo, es porque yo siento que debía compartir contigo en este momento. Simplemente debía ser un instrumento más en tu propósito para hacer esta entrevista, ayudar en este momento y colaborar con todas las personas que estamos aquí en este instante. Y considero que ese es parte de mi propósito. Andrés, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué quieres hacer a partir de ahora? ¿Cómo puedes encontrar ese propósito que me estás diciendo que estás buscando? ¿Qué crees tú que puedes hacer para encontrarlo? Mira, considero que lo primero es vivir el presente, el aquí y el ahora, para poder entender un poco de qué se trata lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Segundo, yo soy el que trato de siempre pedir mucha guía, mucha guía al creador, creo mucho en la oración, en solicitar y pedir esa guía constantemente para que el creador te vaya mostrando cuál es el camino. Y hoy en día trato de ser un poco más dócil en ese sentido, tratar de seguir el camino que me muestran. Verdaderamente me he dado cuenta de que en los momentos en que he sentido que me las sé todas, es cuando más me he equivocado. Entonces hoy en día trato de ver un poco más las señales, escuchar un poco más a las personas que tengo a mi alrededor, compartir un poco más también, creo que cuando uno se abre a ese pensamiento de, bueno, hoy voy a pensar en vez de primero en mí, pienso primero en el otro, eso te abre más puertas y te abre como más caminos, o te abre el camino para que tú puedas ir conociendo más acerca de tu propósito. O hacia dónde vas. Andrés, ¿qué es la vida? Mira, la vida es, para mí es una aventura, una aventura enorme, grandísima. Yo lo veo así, inclusive como un juego de video, como el juego de Mario Bros, cuando Mario Bros comenzaba chiquito y después tomaba aquí un hongo y tomaba después allá la moneda y él iba, en la experiencia iba creciendo, iba experimentando, iba viendo cuál es el camino, este no es, ahora es este. Creo que la vida se trata precisamente de eso, de un camino en el cual hay que avanzar y en la medida en que te das el permiso de avanzar, vas viendo hacia dónde verdaderamente vas y hacia dónde quieres ir, hacia dónde tu corazón te dicta que debes ir. Una pregunta que te hago, ¿tú quisieras hacer en esta vida algo trascendental? Mira, yo te respondo basado en un libro que leí hace un año, que se llama El arte de conversar con Hashem, El arte de conversar con el Creador, así es llamado en el misticismo judío, uno de los nombres del Creador. Ahí decía que uno puede, y me identifiqué mucho con ese maestro espiritual que lo escribió, porque él decía que uno puede querer muchísimas cosas, y sí, yo me veo en cosas grandes, en cosas grandes ayudando a muchas personas, totalmente. Pero lo primero, él decía allí que lo primero que hay que, lo más importante que hay que pedir al Creador, luego de pedirle lo que tú quieres o lo que tú deseas, es que sea él el que te coloque a ti donde tú verdaderamente debes estar para hacer el trabajo que debes hacer. A veces creemos que lo trascendental es descubrir cosas y que los demás lo vean y lo noten, y los demás lo usen, pero de pronto lo más trascendental es lo que haces en pequeño, en tu casa, con tu familia. La mayor semilla la ponemos en el día a día. Un mensaje que le quieras dar a toda la gente, medita que tienes aquí enfrente toda la humanidad, y tú quieres dar un mensaje. Entonces, busquemos los sueños, busquemos eso que sentimos que tenemos que hacer. Así parezca totalmente descabellado, así parezca totalmente adverso a lo que vemos, a lo que los demás creen que es bueno, y bueno, tal vez no es lo que los demás aprueban, pero tratemos de buscar eso, eso que nuestra alma o nuestro corazón nos reclama, nos dice. Y si hay que salir de la zona de confort, bueno, hay que salir de la zona de confort, tratar de salir todos los días de la zona de confort. Andrés, ¿quién eres tú? Yo soy un servidor, un servidor de la humanidad, del creador. Gracias, gracias por haber estado en el programa. Queridos amigos, nos vemos en el próximo ¿Qué es la vida?